Bueno amigos de Locos por el Car Audio, estamos aquí en el taller de Unlimited Car Audio y Seguridad, vamos a empezar con la fabricación de esta caja acústica para un subwoofer crack de 12 pulgadas y aquí se hizo el cálculo de la caja acústica ahí se ven las medidas que va a llevar, va a ser ventilada y va a ser de 2.4 pies cúbicos se está pensando en ponerle una ventana de acrílico en esta parte para que se pueda observar la estructura del subwoofer y le vamos a poner también un poco de iluminación para que tenga un poquito más de estética y bueno, ya se adelantó un poquito en esta ocasión con el corte de las tablas pues bueno, los invitamos a ver este video para que vean como se fabrica esta caja acústica para el subwoofer crack KW-12800XP de 12 pulgadas y ya se vean como se fabrica esta caja acústica y ya se acomoda en el più Y ya está. Gracias. 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 Gracias.